hay menor disponibilidad de agua o cuando hay mayor temperatura, por ejemplo al mediodía, esta hoja se pliegue porque estas células pierden agua, se plasmolizan y hacen que la hoja se relaje y se pliegue. Cuando hay mayor disponibilidad de agua, por ejemplo cuando bajan las temperaturas o cuando ocurre una lluvia, estas hojas toman agua, se ponen bien turgentes y hace que la hoja se abra. Luego tenemos todas las células típicas y ya vamos a ver si aparece algún estoma en corte transversal. La difusión de los tejidos en una hoja de gramíneas difiere un poquito con respecto a las hojas de dicotiledonias porque generalmente en las gramíneas no aparece esta disposición de clorénquima en empalizada y clorénquima esponjoso, sino que aparecen todas células más o menos redondeadas con, por supuesto al ser clorénquima, la presencia de cloroplastos. Fíjense que acá se ve muy bien que generalmente esos cloroplastos se disponen como una lámina sobre la pared y eso es para poder captar de manera más eficiente los rayos de luz que le pudieran llegar. Acá tenemos asesillos, ¿sí? En este caso la foto tomó un asesillo más pequeño, se pueden diferenciar bien si la hemisoderma pero están, ya vamos a ver otra especie donde se vea mejor. Y en este caso este asesillo presenta una capa de células que lo rodea. Esta capa de células son células parenquimáticas de paredes muy finas donde en el interior aparece esta estructura. Esta estructura corresponde a cloroplastos muy grandes, ¿sí? Típicos de esta especie. Bien, fíjense el tamaño de estos cloroplastos con respecto al resto del mesófilo, son mucho más grandes. Esto es porque esta hoja es de tipo carbono 4 o tipo panicoide, ¿sí? Esto es fuerte en la dióxido sintética. Ahora, el primer compuesto que se forma cuando se empiezan a fijar los dióxidos de carbono es un compuesto de 4 átomos de carbono, por eso se le dice carbono 4. Y lo típico de la morfología es que existe este dimorfismo de cloroplastos, muy pequeños en el mesófilo y muy grandes en esa vaina parenquimática. O sea que cuando uno ve esta estructura, este corte transversal de hoja con asesillos rodeados por una vaina parenquimática con cloroplastos muy grandes con respecto al resto del mesófilo, puede decir que esta planta sigue la vía fotosintética de carbono 4 y se clasifica como tipo panicoide. Esto es porque generalmente las especies que pertenecen a la subfamilia de las panicoideas tienen esta estructura. Vamos a agrandarlo un poquito. Y acá se ve muy bien este dimorfismo de cloroplastos, ¿sí? Generalmente en estas especies el clorénquima se dice que adopta una disposición radiada. Alcanzan a ver acá las células de este clorénquima que parece que son, están dispuestas como rayos alrededor de ese asesillo. Por eso se le dice disposición radiada, o también lo pueden encontrar en los libros como tipo Kranz, porque Kranz en alemán significa corona, tipo corona. Esto es otra característica que ayuda a determinar que esta es una estructura tipo panicoide. ¿Alguna duda? ¿Alguna duda? ¿Estamos bien? Sí, profe. Muy bien. Sí, profe, creo que no hay duda. Bien, vamos a pasar a una tipo C3. Y acá tenemos la hoja de la cebadilla criolla, ¿sí? Del bromus catarticus. Y a simple vista, sí, sin prestar mucha atención, ya podemos ver que esa vaina parenquimática con cloroplastos grandes, acá no está, ¿sí? Y podemos ver que este asesillo vascular, vamos a ponerlo un poquito más grande, va a estar rodeado, en primer lugar, por esta capa de células, fíjense que estas células tienen paredes gruesas, a esta es la que se le llama vaina mestomática, ¿sí? Y está formada por células que parecen fibras. Y por fuera, acá no se alcanza, en esta especie no se alcanza a distinguir bien, pero también está rodeado por una capa de células, pero que en este caso es de clorénquima. Habitualmente se dice que por fuera de la vaina mestomática hay una vaina parenquimática. Esa vaina parenquimática puede tener cloroplastos del mismo tamaño que el resto del mesófilo, como es este caso, ¿sí? Fíjense, comparen estos cloroplastos con respecto a los que tiene el resto del mesófilo. Son más o menos similares. O en algunas especies, esta vaina parenquimática no tiene cloroplastos y se dice que es una vaina de parenquima incoloro para diferenciarlo de esta. Cuando tiene estas dos vainas rodeando a cada cesillo vascular, se dice que esta hoja pertenece al tipo festucoide, ¿sí? Y sigue la vía fotosintética del carbono 3. O sea que el primer compuesto que acepta dióxido de carbono durante la fotosíntesis es un compuesto de tres átomos de carbono. Y tipo festucoide porque generalmente las especies que forman parte de las subfamilias festucoideas pertenecen o presentan esta estructura de hoja. ¿Te dan cuenta entonces las diferencias entre un tipo festucoide con respecto al tipo panicoide? Bien, acá también fíjense como digamos un carácter secundario que no tenemos ese clorénquima radiado que veíamos en la anterior, sino que tenemos todo un clorénquima desorganizado, ¿sí? Más parecido, entre comillas, a un clorénquima esponjoso. Generalmente en las gráminas no se habla de parénquima en empalizada y esponjoso, sino que se habla directamente de clorénquima, que puede estar desorganizado como en este caso o radiado como en el caso de la C4. Acá de nuevo podemos ver la epidermis, en este caso fíjense que en el asesillo tenemos sirema hacia arriba, floema hacia abajo, entonces esta va a ser la epidermis abaxial o inferior y la otra, para el otro lado, va a ser la epidermis abaxial o superior. Acá se ve un estómago cerrado que si lo pudiéramos ver en vista superficial sería similar al que dibujó Sara en el segundo ejemplo, con las dos células oclusivas. En el caso de las gráminas sí podemos decir que tiene dos células anexas, sí, porque siempre es así en las gráminas y luego estas que serían las células típicas. Por supuesto debajo del estómago tenemos la cámara subestomática. Vamos a ver si acá tenemos la epidermis en mayor tamaño. Fíjense qué bien que se ven las células oclusivas que en corte transversal tienen esta forma. No busquen la forma de hueso en un corte transversal. Tienen forma alargada. La forma de hueso o de pesa lo vemos en una vista superficial. En este caso el estómago está cerrado por eso el ostíolo debería estar acá pero está cerrado, no lo vemos. Recuerden que el ostíolo no lo está cerrado. Eso está cerrado, no lo vemos. Estas serían las dos células anexas. Fíjense que se ven ligeramente más pequeñas que las células típicas y esa presencia de la cámara subestomática que hacia el interior va a estar limitada por las células del clorenquima. Por supuesto que acá tiene la cutícula de grosor medio y siempre que veamos una hoja que tiene una típica estructura festucoide o carbono 3 lo vamos a asociar con un ambiente microtérmico. Microtérmico significa que tiene temperaturas bajas como podría ocurrir en esta zona durante el invierno. Por eso esta es la estructura que habitualmente encontramos en los cereales que se les llama de invierno porque crecen, se desarrollan durante el otoño-invierno. ¿Sí? Como podría ser un trigo, una avena, una cebada, un centeno. Mientras que en el caso que veíamos antes de las hojas panicoideas o C4 lo vemos en especies que crecen durante el verano como podría ser, por ejemplo, en el caso del maíz, ¿sí? Que tolera temperaturas mucho más altas. Por eso se dice que el ambiente es macrotérmico o megatérmico. Bueno, vamos a ver acá el detalle del asesillo vascular. ¿Sí? Fíjense que tenemos el floema, donde se pueden diferenciar bien los miembros del tubo criboso con sus células acompañantes, esas células acompañantes con la presencia del núcleo, ¿sí? Todo esto corresponde al floema primario. Recuerden que las gramíneas no tienen crecimiento secundario, ¿sí? Y esto sería el silema primario con la presencia del protoxilema con un miembro de vaso de protoxilema y la laguna del protoxilema. La laguna es simplemente un espacio que queda cuando se rompe el primer miembro de vaso que se forma. Recuerden que el silema no es solamente el miembro de vaso sino que va a estar acompañado en el caso del protoxilema por paréntesis masilemático y luego todo este sector que va a corresponder que va a corresponder que va a corresponder al metaxilema. Ese metaxilema va a estar formado por miembros de vaso mucho más grandes con paredes más gruesas, más desarrolladas y donde ya aparecen las fibras silemáticas. Por supuesto que este metaxilema también puede llegar a tener paréntesis masilemático como por ejemplo en el caso de esta celulita, ¿sí? Donde se le ven las paredes mucho más finas y es común encontrar o diferenciar la presencia del núcleo. Todo esto corresponde a un as vascular colateral porque tiene silema hacia un lado y phloema hacia el otro lado. En este caso fíjense que en los los gases generalmente se relacionan con tejido de sostén que como esto es una monocotiledonia generalmente el tejido de sostén es el escleréntema. Es raro que encontremos coléntema. Me van diciendo chicos si tienen alguna duda Rosana yo le hice avísame cuando vos termines que les digo dos cositas que hice en el pizarrón los esquemitas de phloema para que sepan cómo lo dibujan. Bueno perfecto bueno acá es más de lo mismo es la epidermis acá tienen un estoma cerrado y un estoma abierto con sus respectivas partes. bueno la presencia de estas fibras vamos a ver si tenemos no bueno son las mismas imágenes creo que ya más o menos lo tenemos en relación a las nervaduras que serían los asesillos siempre siempre encontramos células silicias fíjense estas celulitas acá que se ven como más brillosas en relación a las nervaduras serían corresponden a las células silicias seguramente en relación a esta va a haber alguna suberosa pero bueno en este corte no lo podemos identificar esa es otra célula que la deberíamos identificar en vista superficial por eso es tan importante que ustedes cuando analicen la anatomía estén siempre bien ubicados en si están observando o dibujando una vista superficial si tienen un corte transversal o si tienen un corte longitudinal y si no hay dudas yo con esto ya terminaría y le daría paso a Sara dos minutos que pueda sí porque ya se nos va terminando la hora no le podemos quitar la computación solamente les quiero mostrar a ver si se ven el floema que nos había quedado como tejido y entonces hice la comparación ya lo tengo dibujado el floema de gimnospermas o pinóquitas y el floema de angiospermas y acá cuando yo hablo de floema ya no hace falta que me vaya mono a rico sino un poquito más arriba diferencia lo mismo que con el silema entre angio y gimnos y entonces cuando voy a tratar las gimnospermas yo tengo que tener claro que como célula conductora tengo célula cribosa y como parainquimática especializada la célula albuminosa como tejido de sostén una fibra otra caída entonces puedo ver el floema en corte transversal lo puedo dibujar así o en corte longitudinal lo mismo que pasaba con el silema si es un esquema en corte transversal lo estoy viendo de arriba como Rosana recién les explicaba en hoja entonces si es una gimnosperma voy a tener ahorita está fuera de foco la imagen se puede mover un poco bueno a ver si me voy y vuelvo les voy a sacar la foto después ahora está mucho mejor entonces tengo la célula cribosa que como no tiene núcleo la voy a ver vacía nada nuevo la célula albuminosa que si es nucleada entonces normalmente veo su núcleo y alguna fibra que en corte transversal no puedo decir cuál es pero yo por teoría sé que en hipnospermas hay fibrofranqueidas no hay fibra y en corte cuando voy al corte longitudinal de este sector entonces veo la célula cribosa con áreas cribosas en un aumento de 40 o de 100 se podrían observar con microscopio óptico al lado las células albuminosas con su núcleo y acá dibujé al costado una fibra tracheida que tiene que tener una puntuación débilmente areolada para que sea una fibra tracheida si ahora me voy de angiovermas cambia el tipo de células que encuentro el corte transversal voy a tener miembros de tubos cribosos que normalmente no se ve nada y son un poquito más grandes no se ve nada en el centro porque no tienen núcleo son desorganizadas al lado seguramente voy a encontrar una célula acompañante donde sí puedo ver el núcleo una fibra que puede ser una fibra uniforme en este caso la dibujé así cuando me voy al corte longitudinal entonces veo dos miembros de tubos cribosos encima de dos uno encima de otro formando la escriba los tubos con placa cribosa en las paredes terminales y áreas cribosas en las paredes laterales células acompañantes al lado de los miembros del tubo criboso y en este caso dibujé como ejemplo una fibra lindiforme con la puntuación simple ¿podría haber sido una fibra tracaida? sí ¿podría haber sido una aceptada? sí porque en el hipnoferma puedo tener cualquier tipo de fibra mientras que en hipnoferma tengo que tener cuidado porque voy a encontrar solamente fibra tracaida así que la puntuación tendría que tener un poquito de cuidado ahí y de esta manera yo tengo como dibujo en corte transversal loema de gimno de angio y en corte longitudinal a estos cortes longitudinales si quiero no se usa no se usa ese análisis pero si lo quiero para ubicarme podría dibujarle un radio lo mismo que hacía con los longitudinales de silema porque están los radios de un poema sino que no se hace el mismo análisis que en silema porque en silema ese análisis se hace para madera y recordemos que el floema no forma parte de la madera entonces no se hace normalmente el análisis de los de los radios ni el tipo de cortes longitudinales esto es para ubicarnos bueno con eso estaría le saco las fotos están pidiendo que le saque fotos y ya para terminar chicos me gustaría preguntarle si ustedes ya terminaron con las clases de las otras asignaturas para hoy tenían que entregar un trabajo de computación según me dijeron algunos sí y sé que varios todavía están con parciales así que nosotros los recursos antes reanimos inglés el 25 y y nos queda entregar un trabajo de informática antes del 23 pero el otro sí me parece que termina creo que sí a mí me queda rendir segundo parcial estadística nomás ¿cuándo sería eso? el de estadística el 22 el 22 bien ¿y los ingresantes ya están terminando con matemática química informática? hola matemática química tuvimos el parcial ayer rendimos el viernes matemática sí matemática rendimos bien bien bueno o sea que la semana que viene ya estarían más liberados sí sí bien perfecto profe no tiene problema si yo vengo un poquito atrasado con el último trabajo práctico si lo entrego hoy no hay problema no no hay problema entregarlo apenas pueda ah bueno bien chicos ¿hay alguna duda que quieran retomar que quieran retomar de cualquier tema? yo tengo el tema en una dicotiledonia para poder diferenciar entre silema primario y secundario aparte de ver los radios silemáticos ¿hay alguna otra cosa que me pueda ayudar? bueno el corte transversal y cambio perdón no dale dale todo depende de donde vos lo querés diferenciar si es en un corte transversal como hemos estado trabajando en los prácticos lo primero que tenés que ver es si hay algo de cambio porque como el cambio es el que te origina el silema secundario deberías ver donde termina el silema ahora ya nos vamos a poner más cancheros donde termina el silema y empieza el phloema yo debería ver por lo menos una hilera de cambio si hay cambio vos ya con seguridad decís que el silema ese que está inmediatamente debajo del cambio hacia adentro del tallo en el caso de ser un tallo eso es silema secundario y lo que está bien tocando la médula va a ser primario si vos no te no podés diferenciar demasiado el cambio o ves que bueno sería primario ¿está bien? sería primario si no se puede ver el cambio ojo porque hay veces que el cambio no se ve entonces yo diría que esperemos hasta esta semana que empieza tallo el teórico y ahí por la estructura general del tallo que vea me voy a dar cuenta mejor si está el cambio y no lo veo o si es que no está ¿está bien? porque es como gradual esto por ahora con las herramientas que tenés busca el cambio si no ponele primario pero ya en esta semana cuando vea el tallo entonces ahí se van a dar cuenta que hay otras herramientas para decir que ya es secundario ¿está bien? de todas formas cuando está bien desarrollado entre uno y otro la principal diferencia justamente es esa estructura del silema secundario que tiene radios y tiene el sistema vertical generalmente el silema secundario tiene muchas más células que el silema primario el primario tenés protoxilema y metaxilema y nada más o sea que en total serán cuatro o cinco vasos en cambio en el secundario ya tenés mucho mayor desarrollo de células conductoras y la presencia de radios si vos ves radios eso es secundario porque es una estructura que no vas a encontrar en el silema primario si la pregunta viene por el último corte transversal detalle que había en el en el trabajo práctico que tenían que entregar ayer en realidad hay silema secundario en ese tallo lo que pasa es que es muy jovencito recién empieza entonces algunos se confundieron y algunos lo podían ver y otros no bueno a eso voy que si ustedes el que lo pudo identificar como silema secundario y primario está bien y aquel que no pudo identificar el secundario porque era muy jovencito y le puso primario y bueno lo vamos a considerar como que está bien también ¿está? Sí, por supuesto Bueno, profe sí, ahí entendí gracias Profe a ver al morir al morir la planta madre voy a leer la pregunta que pusieron en el chat al morir la planta madre mueren las raíces de esa planta madre también o quedan vivas junto con el macollo y las raíces del macollo la planta madre va a morir normalmente por varios factores pero uno de esos factores también puede ocurrir es que tenga problemas en sus raíces si esas raíces están enfermas o no reciben el suficiente de agua las raíces también van a morir si en cambio es una cuestión de una helada por ejemplo que cayó y mató la parte aérea bueno las raíces como están debajo del sustrato están un poco más protegidas con esos cambios de temperatura pueden quedar vivas y la planta puede rebrotar en el caso concreto del macollo acá puede que la planta madre quede o no o que rebrote si por ejemplo tiene un rizoma va a rebrotar pero lo lo importante es que el macollo podría llegar a vivir solo o sea sin aunque muera la planta madre porque él tiene sus propias raíces profela una consulta en la planta que había que hacer en el trabajo número 13 que era una ramificación simpodial cuando la termino la termino con inflorescencia o con ya con fruto bueno Luzmila está buena la pregunta sería lo mismo tú lo que vos estás diciendo la diferencia sería que si vos le haces la inflorescencia es un ratito antes en la vida de la planta y si ya le pone fruto sería un ratito después donde las flores ya se produjo la fecundación y se transformaron en fruto no necesariamente está una bien y una mal puede ser cualquiera de los dos estados genial profe muchísimas gracias claro no altera la inflorescencia a eso voy la puedes hacer con flor o ya después de la fecundación que sea un ratito genial y en la parte donde hay que hacer las células de cada tejido las células del floema también hay que dibujarlas porque me confunde cómo dibujarlas solas acá están acá por eso dibujé acá y eso corresponde la imagen está como pixelada y no no se alcanza a ver bueno yo ahora les mando la foto que ahí tienen cómo se dibuja el floema y van a tener que elegir acá tienen la gismo y acá tienen las hagas así que cuidado cuál van a dibujar ¿está bien? ahora les saco las fotitos y se las voy dale profe gracias de nada profe yo tengo una consulta sobre la anatomía de la hoja cuando hablamos de los de los haces vasculares bicolaterales que son más que nada en las dicotelidoneas y en las monocotelidoneas no gramíneas ¿cómo me doy cuenta cuál es el epidemia superior e inferior si a ambos lados del asesillo voy a tener fluema? muy bien normalmente vos tenés el bicolateral pero de un lado está el fluema normalito que le digo yo el que en cantidad es el normal que debería tener la hoja ¿no es cierto? si fuera colateral del otro extremo es muy poquito el fluema que hay ese fluema que está de más es muy poquito y normalmente da hacia la cara adaxial a ver te hago el dibujito siéntes el as acá hay muy poquito fluema silema y fluema entonces esta es la cara adaxial hago de cuenta que ni lo veo al fluema ese chiquito que hay ahí que es el que está de más y tengo en cuenta el silema y este que es el de mayor cantidad mayor desarrollo es la cara adaxial o sea como siempre me explico ¿cuál de los dos? ¿el más chiquito? y este hago de cuenta que no lo veo y de ahí digo el silema cara adaxial el fluema cara adaxial ¿se entiende? se ve pixelado Sarita bueno ¿se entiende? de todos modos si la hoja si la hoja es dorsi ventral también lo podés asociar a que generalmente el clorenquimen empalizada da hacia la cara adaxial y el clorenquima esponjoso hacia la adaxial o sea que son dos características que podés estar uniendo para tomar esa decisión ¿alguna otra pregunta chicos? no profesor por el momento no profesor tampoco bueno chicos si no tienen más dudas entonces damos por finalizada la clase y probablemente el martes que viene haremos otra sí y bueno están las consultas por comisiones que también cada uno lo va viendo sí